Las lluvias registradas el jueves por la noche provocaron el desbordamiento de una quebrada del caserío El Albornoz de Santa Rosa de Lima en La Unión, que dejó afectación en la ermita de la comunidad, así como en una vivienda del sector. Una familia debió evacuar por su propia cuenta para refugiarse donde unos parientes, pero el agua que entró a su vivienda causó daños a los electrodomésticos y otras pertenencias. Y ahí lo logré apagar, pero no va de más. Le puse la salda arriba. Además de este freezer, ¿qué otras perteneces? El otro, el otro frío, el otro. ¿Qué más se les dañó? Ah, materialitos ahí eléctricos que tenía ahí de la construcción. No tuve alcance de levantarlo. No me dio tiempo. Y entonces se les dañaron. Los residentes de la comunidad aseguran que el desbordamiento de esta quebrada se da por la mala construcción de un puente que obstruye la libre circulación del caudal. En otros hechos, también en la calle Aplayitas en La Unión, se reportó el desprendimiento de un árbol que cayó sobre un camión que contenía materiales de construcción. En el incidente, solo se reportaron pérdidas materiales. Sí, como eso de las 6.30, 6.45, un árbol de conacaste blanco, debido a que ese árbol, pues las raíces son superficiales y con las grandes cantidades de agua que han estado cayendo, se debilitó de su base, entonces cayó encima de un camión marca Isuzu. Verdad que este camión como que había sido rentado por la empresa constructora de la calle Aplayitas, gracias a Dios no hubieron pérdida de vidas humanas, sino que solamente fueron daños materiales. El camión estaba siendo utilizado para transportar materiales de construcción. Además, el puesto policial del municipio de Bolívar también fue inundado por el desbordamiento de una quebrada de la zona, provocando daños en colchonetas y ropa del personal policial. Asimismo, en el caserío Los Abelar del Cantón Hondurita, en Nueva Esparta, se reportó un deslizamiento de tierra, el cual alcanzó algunas viviendas, generando preocupación en los habitantes, pero solo se reportaron daños leves en algunas casas. En tanto, en San Miguel también se registraron varias calles inundadas, así como el desbordamiento del Río Grande en la zona de la colonia Jardines del Río y en el sector del Cantón La Canoa, lo que bloqueó el tránsito vehicular sobre la carretera litoral. En otros puntos del departamento también hubo desprendimiento de tierra y rocas. Este es un reporte para la prensagrafica.com, informó Juan Carlos Díaz.